¿Cómo va a estar mi corazón con tanta emoción cuando la trompeta suene? Sé que va a ser algo tan bonito cuando hagan el infinito con Jesús quería encontrar La iglesia va a subir de blanco y cantando santo, santo ese día llegará Y al entrar al paraíso de este cuerpo no necesito pues con otro voy a entrar Sueño con esa ciudad donde no habrá dolor solo reina puro amor y felicidad Sé que no será un sueño no, Cristo estará allí y el sueño que yo vi será realidad Por calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios amoral Sueño con la tierra prometida, el árbol de la vida del cual voy a comer Sueño con la tierra prometida, el árbol de la vida del cual voy a comer Sé que al fin diré valió la pena al ver esa linda cena Mi Jesús me servirá El divino Cordero bendito va a decirme bienvenida y a su nombre va a llamar Y en las bodas del Cordero aunque no sea primera yo también voy a llegar Sueño con esa ciudad donde no habrá dolor solo reina puro amor y felicidad Sé que no será un sueño no, Cristo estará allí y el sueño que yo vi será realidad Por calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios amoral Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios amoral Sueño con esa ciudad donde no habrá dolor solo reina puro amor y felicidad Sé que no será un sueño no, Cristo estará allí y el sueño que yo vi será realidad Por calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Amén Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar Amén 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 Amén